¡Grabación! ¡Pip! ¡Hola, YouTube! ¿Qué tal, hermoso? ¡Vamos para abajo, poderoso! ¡Un like al vídeo! ¡Suscribirse al canal! ¡Hola, don Francis! Pues ya, si esto el Battlefield va a pencar... El Warzone se murió hace tiempo ya, gente. No se va a morir porque salga el Battlefield. Ya está muerto. Pues eso, que os guste un montón el vídeo, o al menos que no os haga llorar. Espero. ¡Vamos! ¡Ciro caja de placas! ¡Sey Robocop! ¡Caca de placas! ¡Coplazo está abajo de mi casa! ¡Voy! ¡Mendos! Vale, pues... No tenemos una mierda, así que vamos a luchar. Pues nada, ya estáis, al vivo rogando que lo hagan más alto. ¡Gente mal! ¡Gente mal! ¡Gente mal! ¡No! ¡Ahora, sale uno! ¿Ha partido el otro? Coño, no sabía ni dónde estaba ese. Ese no lo llegué, ni a ver. Se ha tirado de arriba, eh. Pero está todo ahí, tío, ¿o...? Aquí, estaba aquí dentro, arriba. ¡Soldado enemigo en camino! ¡A ver, voy a coger ese. ¡Criple, por no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo nada, tengo nada! ¡Ah! ¡Maldito! 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 ¡Soy malísimo! ¡Lo tenía! ¡Un tiro, chicos! ¡Maldito! Voy pa atrás. ¡Eso dice! Bien, ha funcionado a la perfección lo de hacer de Seu. Levantemos al tarjeto. Me niego. ¿Qué tal? Mi ta máquina, rabo, cojo. Si lo están arriba, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se ha comprado uno, esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué tonto soy! Pues está batiendo arriba, ¿qué tal, eh? ¡Vamos pa allá! ¡Vamos pa allá! ¿Uno ha batido y al otro lo han revivido? Robocop en movimiento. ¡Hola, Cassandra! ¿Qué tal? ¡Hola, Langos Comando! ¡Madre mía, soy malísimo tirando a Molotov! ¡Sí, soy! Creo que está revivido ya y es una última mía. No, arriba de todo están, ¿eh? ¿Ciego? ¡Matar! 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 ¿Tienes otro muerto también? Nada, disparle más, por si acaso. ¿Qué? Vale, creo que se ha muerto. Vale. Lo acompaña. En el otro hangar nadie. A los otros, tenemos palmas. Tiro dinero. Yo también. ¿Cuántos tienes? Tenemos palmas y pago a Uber. Vale, lo compro. ¡Eh! ¡Muere! ¡No sé dónde están! ¡Muere! ¡Tira eso, imbécil! ¡Eh, le he dado! Uno pegó a la izquierda ya. ¡Fuega de contención! Sin placa, uno. Molotovos, un enemigo encima. Pero nada, cuidado. ¡Cuidado con el de la izquierda! ¡Me disparan! ¡Sacando munición pesada! ¡Son dos arriba! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Reculando que es gerundio! ¿Me pongo placas? ¡Súbete conmigo, Jay! Oye, y si tiráis y si... Vale, su tío así. ¡Sube al hangar dentro! ¡Un tío por detrás! ¡Espera, espera! Estoy dentro ya. Vale, voy a reserar. Me van a guachar por todos lados. Lo que yo te diga. ¡Me disparan! ¡Ah, tengo miedo! Tengo mucho miedo. Subir todos arriba. ¡No puedo! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Sargento lo tenías ahí abajo? ¡No sé! Ve por detrás del coche, que no te pueden dar. Y subo la escalera. Te cubro desde aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un momento le pongo placas! ¡Un momento le pongo placas! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me han dado a otro equipo desde bomberos! ¡Vale! ¿Voy? Lo veo, tío. ¡Un momento que recargue! ¡Está en la esquina de la casetilla! ¡Un abatido! ¿Y muerto? ¡Un abajo vuestra! ¡Me han tirado un RP! ¡Un abatido, el de abajo nuestra! ¡Muerto! ¡No lo veo! ¡Equipo! ¡Tanananana! ¿Dónde? ¿Qué es detrás mía? ¿Dónde? ¿Qué es detrás mía? ¡Que eso muere! ¡Muere por él! ¡No veo al de abajo! ¡Lo oigo! Creo que está por mi zona. Vale, voy Una ua, tirado, una ua Aquí hay mucho equipo, eh La tiro yo ¡Hostia! ¡Socorro, socorro! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Minta gente de aquí! Ahí hay uno, en la casa hay otro ¿Por aquí también vienen? ¡Correcto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que sí, que sí! ¡Que nos llueven los chungos! ¡Atención! ¡UAV sin combustible! ¡Hostia, qué mal rollo, tú! ¡Puede que haya gente, eh! ¡No lo tengo claro! ¡Hombre, normal! Es que si los ocho son del mismo equipo, vamos, jodidos ¿Intentas construir otra UAV o...? A ver, si quieres que pongamos en tu lápiz ¡A ver, si quieres que pongamos en tu lápiz! ¡Voy muy bien, me juego, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia, tú! ¡Dejaste el racimo, perdón! ¡Hola, Joaquín! ¡Hola, Caz de Soca! Solo es mitad hombre, mitad salmorejo ¡Soy mitad hombre, mitad salmorejo! ¡No soy profeta, no soy profeta, no soy profeta, no soy profeta, no soy profeta ¡No hay alguien! ¡Sí, eso! ¡Cae aquí! El de los cuetes, a ver si le puedo dar para la ventana aquí Porque cada de esos más ¿Hale muerto, Joaquín? ¡Otro más! ¡He abatido al del fondo también! Vale ¡Me ha puesto dos o cuatro! ¡Mino lo veo! ¡Sin placa! ¡Tierra, tierra el racimo, sí! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¡Abatido! Vale, ¿y el colega? ¡No, el colega de atrás! ¡Por la arancía, vale! ¡Me acaba de dar por la espalda! ¡Ahora, el optim, tempero! ¡No! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ay, que me he caído! ¡Yo estoy muerto! ¡Socorro! ¡Sube, sube, sube, sube! Por fin tienes dinero para comprar otro UAV ¿Tú crees? Yo he podido antes Dale, dale ¡Uf! ¡Venga, me voy! No, no, venga, lo compro, lo compro ¡Me estoy cubriendo! ¡Ay, qué miedo! ¡Eh, que solo queda uno! ¡A por él! ¡A por él! ¡Está dentro, ¿no? ¡Del... ¡Está ahí dentro! ¿Cómo que se ha ido? ¿Y nosotros detrás de él? ¡Vamos a lootear, vamos a lootear, que hay mucho fiambre! ¡Y tienen que venirse de fuera de zona! ¡Hostia, qué puta locuna, tú! ¡Esto es lo que pasa cuando vienen los proplayers a romper el arco! ¡Que tengo un arco! ¡Vamos! ¡Dios mío, pero se ha juntado un montón de gente! Hay un montón de minas, empezar a poner las minas por todas partes y recuperar vuestra armada. Además, dejemos, más se las comen, si vuelven del gulá. Es que están desapareciendo hasta las cosas del suelo. Sí, sí, o sea, si me hay una monchera, marcadla. Estás to' loco, ¿eh? ¿Qué está pasando, oye? Uno de los dos de antes, mató a 30 hechos. Pa' mí no es cheto. Me llevo el aquí. Hola, el Joe, ¿qué tal? Felicidades de tus manos en Nil, que está de cumple… Felicidades en Nil, ¿cuántos cumplen? Si está nuestro otro sniper en el Bungard, vámonos pa' allá. Sí, volvamos. ¡Vámonos pa' allá e intentamos pillar ahí dinero, revivires y esas cosas… ¿Qué es esto, tú? Qué locura, tío. Sí, no sé. ¿Pero con cuántas kills hemos salido de allí? Yo cuatro. Yo tres. Ahora me dan el golpe de lista. Yo llevo seis también. O sea, ¿nos hemos llevado por delante con todo equipo? ¿Dos o tres? Tres mínimo. No, no, una locura, tú. No paraban de salir. Sí, sí. Pero si estamos jugando a zombies más que a el Warzone. Todavía quedan los 88, tú. Ya ves. Casi nada. Bueno, gracias Activision por contribuir con el especialista. ¿Cómo por el matán? Pero no ha matado a nadie, ¿eh? No, seguimos vivos. Claro, somos los titanes. Sí, y solo hay una tienda del Bungard y está al fondo. O sea, vamos a recolectar pasta. UAV avanzado. Tres, cuidado que nos ven. Desde derecha puede ser. Vale. Vale, pues habría que ir, sí, a Polo Revivieres, ¿no? Primero a Polo Revivieres, sí. Primero a Tienda Polo Revivieres. Allá para los todos. Bien. ¡Eh, una puerta! Venga, azul y puerta. Sí. ¿Otra vez? Sí. Y nos la jugamos. Claro. Es una puerta, es la ley no escrita. Hola, Juan Manuel, Dolphi. Hola, Polo Revivieres, Gobera, El Vengador, ¿qué tal? Cuidado, últimamente la gente está campeando los bunkers. Te das por salir y... No, la peña son hijos de puta. Y cruzar todos a la vez, que os pase como a mí ayer y salga yo en otra puerta y quita. A ver, Coty, ponme uno para cuatro. ¡Abro! Vale, bueno, estamos. ¡Al hoyo! ¡Dios! Vale, estamos vivos. Cuidado con la caja del gas. ¡Eh, no hay caja del gas! Estamos en el bond, ya. ¡Perfecto! ¡Eh, la corona, la corona, la corona! ¡La corona que viene! ¡No se ha venido a la menina! ¿Por qué no muere? ¡Hemos inutilizado el vehículo! ¡Y le quito las placas! ¡No lo veo! ¡A por él! ¡Va por ella atrás! Se ha quedado sin coche, no puedo ir lejos. Afirma, tipo. ¡Eh, coger el matar! ¡Coger el matar, gente! Le faltan seis metros para la moto. Voy directo por él. Vale. ¡No va por la moto! ¿O sí? No, sí va por la moto. Va directo. ¡Ay, qué cabrón! ¡Corre, corre, sargento! ¡Corre, sargento! ¡Joder, cómo corren, quebroso! ¡No, sí, sargento va a ti, no! ¡No lo veo! ¡No, esto es por uno que lo matamos! ¡Estáte quieto! ¡Va para la izquierda! ¡Pero que te dejes de comer los árboles! ¡Así ni quien le dé! ¡Me cago en! ¡No, se nos escapa! Sargento puso cara de sentarse en una tarta. ¡Están baneados! ¡No que yo sepan! ¡Me ves jugando! ¡Ole, Icano! Mira el cierre. Me ha gustado verlo, Titán, Pablo Runca. ¡Qué feo! ¡El Stacca! ¡El Arbudo también! ¡Vamos! ¡Ya que estamos vamos pa'lante! Oye, es verdad que al final hemos comprado revivir contra una coscienda. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos otra por otro tiempo! Vale. ¿No hay más titán? Yo me he ido pa'lante, bro. Sí, pero es que esos campos hay entos. Mira, el problema es que haya gente por ahí. Algo ha chupum, pum, pum, pum. Oye, ¿por qué el arco que cogí…? Hostia, se va a cagar. Le he visto justo la coronilla antes de que… ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! ¡Otra puerta, gente! ¡Otra puerta! Venid, venid, venid. Aquí en medio de la grada. Oye, lo de las puertas se está yendo ya de las manos, ¿eh? En serio. Sí, 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 sí. Madre mía, además de… Estos son los apartamentos del futuro. No, no, no. Una puerta y hay que cogerla. La puerta se queda ahí. ¿Qué dices? ¡El Stacca, nevado! Sí, 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 sí. Venga, cabra, otro que yo abrí antes. ¿Quiere Stamper? 500. Venga, abro puerta, eh. Cuidado, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? Yo le he dado abrir y alguien le ha dado también y él ha cerrado. ¡No le deis dos veces a las puertas! ¡No! No puede que sea de las puertas, tron, eh. Menos mal que he gritao. ¡Abro puerta! No, gente, no. ¿Alguien más le ha dado? ¡Guachai! Yo no he tocado nada. Yo no he tocado nada. Yo no he tocado nada. Pues si no... Yo tampoco. Yo no he tocado nada. He dicho que yo también lo habría. Vale, vale. Esto pasó el otro día, entonces son puertas. ¿Qué? Puertas de estas que cuando ya han cogido una, no fueron. Porque son dos. ¡Qué cabrón! Eh, mirad, cierre, mirad, cierre. Vamos derecha, vamos derecha. Vamos derecha. Vamos derecha. ¡Ah! ¿Están entrando aquí? Hola, WCMC. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, Hanhan. Hola, Logo Green. Hola, Chris Vane. Desaparece cuando no queda un lugar para transportarse. Vale, me comentan que si desaparece la puerta es porque no hay sitio a donde teletransportarse. ¡Ah! ¡Aaah! Tiene sentido si lo piensan. ¡Aaah! ¡Aaah! Es verdad. No hay más bunkers de esos. Pues... Tiene sentido. Por eso nos ha mandado tan cerca, ¿eh? Si lo piensan... Veo cero falla, esa es tu lógica. Pues sí, sí. ¡Ah! 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 La puerta antes. ¡Oh, que a la frente! ¡Pérate que casi la traspasa! He dado a Marco, se ha colado a Polo. ¡Eh! ¡Que viene el tren! ¡Que llamo a Polo! ¡A medio! ¡La han comprado! En aquí. En morao. Busquemos tiro. U over, enemigo. ¡En vivo! ¡Ha confesado! ¡Hacés click! La cerrillo, la cerrillo, la cerrillo, la cerrillo, la cerrillo… ¿Qué cabronesa? Si. ¿Qué pasa si es? No se ve nada Veo tiros Veo un enemigo Que lo ha matido a través del avión Me ha dado a kill de Marco Le he disparado al punto rojo Que se movía tú Eh, que estás equivocado de barrio, hermano Me ha dado a kill de Marco Que desde que la batí no la redujo nadie Nadie quería a Marco ni su madre Por eso se fue Ahí delante En azul Desde la derecha a la cara Desde la derecha a la cara Un equipo entero disparando Me ha dado Otro sin placa Mi no veo No, no, no Me pongo de placa Pero que está, que está metiendo por autos a través No, en Moravia uno que lo marqué yo antes Y yo, ¿estoy ciego o qué cojones pasa aquí? Me van apoyando las armas los cabrones Cuidado Pero que no, a coño ahí está Me están disparando ¡Estate quieto! Coño, gracias Lo voy a cortar En verde ha batiado ¡Oy! Le ha batido Un en verde Otra ha batido Y un tirado aparte ¡Eso, eh! ¡Insulta y toma, ostia! No me gusta esa gente y me trajo por autos, tú, ¿eh? Hola, Dark Beast, necesito para Colombia No hay una historia, todavía no Todavía no hemos ganado ninguna, hemos jugado una partida y había tramposo reportado por cuatro Una pregunta, ¿caza de placas tenemos o algo? Negativo Sí, negativo De balas ¿Cuál? Un ninja La mejor defensa, un buen ataque Ahí detrás de la engaña Detrás de la engaña Dentro de la cara No, 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 no ¿Dónde están? Muerto Vale En la lobby No tengo placas, ¿eh? Aquí tienen una placa ¿Dónde? Gracias Nada Toma, ¿te puedo dar yo otra? Vale Chicos, atentos a Verde, que tienen que venir nuestros cuatro mosqueteros Vamos, chicos, que os pillan gas ¡Van por el fondo! Coño, un conejo Uno está atragado ¡Ostia! El conejo está atragado ¡Ey, ataca, 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 tío! ¿Pero qué me estás contando? Si me he dejado 26 metros Chicos Valor Voy Creo que me han rozado Mamá, escucho borroso ¡Ay, señor! La bateó a uno, pero le revivieron, ¿eh? ¡Aplacándome! ¡Me han pasado! ¡Hostia, pues sí! ¡Me estoy guardando para el final! ¡Hola, soy Marni! No queda nadie atrás. Hay algún médico en la sala. Derecho arriba y vamos bajando. Bueno, derecha arriba vamos a cortar por ahí. ¿Dónde? En donde le habéis marcado el morao. Había un tío allí. Ah, pues es una guerra. Ah, pues he apuntado a la marca y había un tío y he dicho a por ahí. Dí que sí. ¿Qué gualja ni qué gualja? Hola, Rezople. Me encantan los fueros de esa gente. Hombre, porque hay que matar a los malos. Hay que matarlos y confirmar que están muertos. ¿Qué la has tirado tú? ¿De quién ahí estás? Fuerte estás, ¿no? En el blanco. Yo tengo 20. Y una, te puedo dar unas poquitas. Yo también te puedo dar unas poquitas. Estamos muy dentro de zona. La podemos gastar ni. Y un depósito. ¡Vamos, depósito! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía, las que te van a caer coronita. Las que te van a caer coronita. Deja de moverte. ¿La que ahora dice que has matado? Ha matado. Madre mía, no lo ha visto. Es que sí, una de la corona. No, la corona es la otra. Tú no vas a tirar munición. Sí, ansia. Bien tirado. Yo por favor, yo no he captado la corona. Chica, qué rápido se ha molido este señor. Tener cuidado que la gente puede ir por la izquierda o por la derecha. ¿Está rafado? Yo, que me he gastado bala. Ah. Perdón. Estamos en tormedio. Tiene que cruzar todo el mundo. Cuidado con la izquierda. Si no vienen por la derecha, nos cruzan por la izquierda los de antes. Afirmativo, cuidado. Le disparan a la corona. Hay que controlar muy bien la izquierda. Cogete. Siento delante. Al pecho una. Sube. Otro campo abierto. Los de antes. Estos son los de antes. Vale. Ya llego. Hola, los de antes. Eh, no los veo. Yo tampoco los veo ahora. Eh, por qué. Este negro es mi play, juntando, coño. Abatido un gilipollas. Te prometo que no lo veo. Aquí. Aquí. Aero va. Dale, down. Me han apuntado de la izquierda, chicos. Más alto una advertencia de apuntarme a alguien desde la izquierda. Vale. Eh... No sé exactamente dónde. Cuidao que no. ¡No flanquea, no flanquea, no flanquea, no flanquea, no flanquea! ¡Cuidao! Equipo, equipo, equipo. ¡Este flanqueao! Correcto. Solo allí. Cuatro equipos. El que ha matado a la corona es el de Morán y un equipo por lo calificado. Salme tan en ese edificio, uno. Vale. Otro por detrás. Tan solo ha dejado de estar solo. Ahí era cruzado de Morao. Mmm... Ahí va otro. Puente. Al culo. Que por allí no es. Y ahora vuelve. Y me tiran un racimo. Me cago en su... Por remasado. Por tirar el racimo. ¡No! Cuidao. No, no, no. ¡Tere, tere, 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 tere! ¡Refágate ahí, arriba! De la caja. Uno ha cruzado, ¿no? A tanto. A mí no sé. Por aquí va a aparecer un equipo. Sí, sí, sí. Vale, faltan dos equipos, ¿eh? Un placa, abatido. Ataque para allá. Ataque a aire de medición aliado. Ok, gente. Inquierda. Ahora tío, otro en la caja. ¡Ay, no me sale! Tiene que venir todo. Fuego a adicción. ¡Fuego a adicción! ¡Ah! Ha batido ahí uno, sí. Por donde la caja ha ido. ¿What? ¡Me he bugueado! ¡Lol! ¡Se me había bugueado el arma, tú! ¡En la caja! ¡Ah! ¡Aquí, aquí, aquí, por favor! ¡Falta uno, que está ahí abajo! ¡Queda uno y es mío! ¡Oy! ¡Eres mío! ¡Lanzando a mí! ¡No, me dispara a mí! ¡Soy el suyo! ¿Dónde está? ¿Me ha tirado a la izquierda? Está abajo. ¡Lo aturdo! ¿Dónde? ¡No le he aturdido! ¡Le he tocado, le he tocado! ¡Lo aturdo! ¡Mío! ¡No le veo! ¡Mío, he dicho! ¡Al lobby! ¡Yay! ¡Fuido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, chicos! Le he tirado una aturdidora por debajo de la casa, guapísima. ¡Ojo a esa aturdidora de Counter Strike, eh! ¡Cuidado! ¡Ojo a la aturdidora de Counter Strike! ¡No le he tirado una aturdidora de Counter Strike! ¡Bueno, primera de la noche, chicos! ¡Primera de la noche! ¡A aturdidos de cimiento, eh! ¡Ha sido demasiado buena! Hola Ant Gramps Un salito para Colombia Muy bien ¿Qué tal tú? Titán Alberti Se ha aturido por debajo Los rateros O ha molado la aturdidora Que lo sé yo Madre mía Le puso a Iboa Al remate Muy buena La actividad Qué emocionante Va gente Un leyes Un suscribirse Corte Un super asalto